Hola gente, hermoso día en la ciudad de Buenos Aires, hermoso jueves para todos. Ayer miércoles fue un día frenético para el mundo River. Pasó de todo, de estar quieto en el mercado de pases, de quietud total a un montón de novedades. River se llenó, de golpe tiene un montón de incorporaciones. Decimos incorporaciones y no digo refuerzos porque creo que la mayoría de estos nombres que vienen son para ocupar un lugar en el banco de suplentes. Después el destino dirá qué lugar ocupan. Pero vamos a charlar un poco, me interesa su comentario, cómo ves estos refuerzos, cómo ves estas incorporaciones. O mejor dicho, para vos son refuerzos o son sólo incorporaciones. Vamos por partes. Primero, Sebastián Grassini, aquel muchacho que fue técnico interino de Racing, también fue técnico de Platense, se suma al cuerpo técnico de Martín de Michelis. Y acá nos colgamos una medallita porque venimos diciendo hace un montón. Si de Michelis va a seguir en su cargo, que me parece bien. Decí en eso, vayan con firmeza. Tienen que ayudarlo un poco. Se demostró, Pinola y Lux no tienen experiencia y de Michelis tampoco. Es su primera experiencia en realidad como técnico de un equipo de primera. Ahora, Grassini va a ocupar el lugar que ocupaba Hernán Buján en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo. Va a estar en las alturas con el handy, pasándole data a Pinola y a Germán Lux. Entiendo que será así. Bueno, veremos cómo funciona. Yo no sabía, pero Sebastián Grassini compartió pensión con de Michelis, así que entiendo que es un hombre de total confianza de Micho y se conocen. Vamos con los refuerzos. Los que importan las incorporaciones. Mejor dicho, Adam Barreiro. Se termina la novela del invierno. Aún no está todo firmado, pero ya hay acuerdo total. No hay jugadores de por medio. No entra Milton Jiménez, Palavecino, Discoteca Ferreira. No entra ninguno de esos. Todo plata. River va a poner un poco más de 4 millones de dólares y se hace de la ficha de Adam Barreiro. ¿Qué me parece? Por ese precio me parece un buen refuerzo, pero va a ser suplente de Borja. A menos que River decida jugar con doble 9, pero entiendo que va a ser suplente de Miguelito Borja. Hablemos de Jeremías Ledesma, arquero del Cádiz, ex arquero del Rosario Central, Conan. Primero les aclaro. Jeremías Ledesma tiene una estadística muy similar a la de Armani en penales. No es atajador de penales, es un gran arquero. Pero bueno, otro que viene para ocupar un lugar en el banco de suplentes. No va a ser titular. Calculo. A menos que Armani se mande. Vale, Armani no va a perder el puesto. Así que es otro refuerzo, vuelvo a decir refuerzo y debería decir incorporación, que viene para estar en el banco. Sería relleno. Me parece un buen arquero igualmente. Franco Carboni. Realmente no lo conozco. Me dedico a esto. No lo conozco. La verdad, muy poco lo vi jugar. Ayer vi algunos compactos. Es un chico de 21 años que casi no vivió en Argentina. Se fue casi recién nacido. Prácticamente recién nacido. Y la verdad que si Inter lo sede dos veces y ya tiene 21 años, es porque mucho interés en contar con él no tiene. Es un préstamo de 18 meses y River va a tener una cláusula para poder comprarlo, si quiere, de 5 millones de dólares. Si River quiere hacerse del jugador después de estos 18 meses, va a tener que poner 5 palenques. Me parece bastante por un lateral. Y que venga Franco Carboni. Es un tipo alto, 1.90. Me da la sensación de que Enzo Díaz puede llegar a irse. Estuvimos averiguando ayer y el pibe Enzo Díaz no vería con malos ojos irse de River si hay una buena oferta. Algo similar pasa con Pablo Solari. Estuvo en Italia de vacaciones y estuvo ahí sondeando algunos equipos. Tal vez también Pablito Solari se vaya del club. Tenemos a Federico Gattoni, que fue la bomba ayer. La bomba. River de golpe cerró a Federico Gattoni. Ex central de San Lorenzo. Comprado por el Sevilla y cedido al Anderlecht. Casi no jugó. Hace un año y pico que casi no juega. O si juega, pero muy pocos partidos entran algunos. Y esto cierra la puerta en un 80% de Germán Petzela. Germán Petzela, si no viene a River es porque él considera que no puede hacerle esto a la gente del Betis. Y acá yo me pregunto ¿A quién le debe más Petzela? ¿Al Betis o a River? El que te vio nacer, el que te formó. Ya estoy un poco cansado de jugadores que coquetean con River y terminan no viniendo. Algo muy parecido pasa con Radamel Falcao, que ahora es refuerzo de millonarios. Obviamente ya River no lo quiere con esta edad, pero no vino a tiempo. Hay que valorar mucho más lo que hicieron los Cabenagui, los Chori Domínguez, los treceguet, que nunca habían jugado en River y vinieron en plenitud. No me gusta lo que está haciendo Petzela. Espero que River tenga memoria y que si no viene porque le debe tanto al Betis, que después ya está. Ya no vengas, eh. No, 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 no. Los que venden humo que van a venir y después no vienen a mí me... Los de Otamendi. Bueno, Otamendi no salió de River, pero bueno. Hoy también surgió el interés, en realidad ayer a la noche, de River por Pedro de la Vega, el ex jugador de Lanús que hoy está ocupando un lugar en un equipo de la MLS. No voy a nombrarlo porque es innombrable. Es Anderson, no sé cómo se llama el equipo, y mi inglés es paupérrimo. Me gusta Pedro de la Vega, es gallina, es hincha de River, como toda persona de bien, pero tenemos una muy mala experiencia con jugadores que vienen de la MLS. Gente, MLS o México vienen mal, mal. Hay que mucho tiempo para ponerlos en forma, para ponerlos en ritmo del fútbol argentino. Así que, ojo, igual es un jugadorazo para mí, Pedrito de la Vega. Gente, muchos me preguntan por qué no estuve ayer en el programa del Tano Santarciero en Sintonía Monumental. Se tejieron teorías conspirativas, porque yo hice una historia diciendo que estaba viajando para Sintonía Monumental, para los estudios de Replay, y de golpe no aparecía en el programa. Estuvo el Tanito solo con Iván, que pasó viajando en el Sarmiento. Hubo un accidente, creo que fatal, la verdad que no sé, lamentable, y nos tuvimos que tirar en Ramos Mejías por el andén, por las vías, porque el tren dejó de circular y se me hizo imposible llegar a la radio. Así que, hoy jueves voy a estar en Sintonía Monumental, si el Sarmiento me lo permite, con el Tanito Santarciero y los chicos. Una cuestión que no quiero dejar pasar. Primero, les agradezco un montón, porque ayer les conté que había mucha gente que veía nuestros videos y no estaba suscripta, porque nos ve habitualmente, y ni se fija si está suscripta o no. Y crecimos como 400 suscriptores, son hijos del rigor. Gente, es totalmente gratuito y de verdad, no hace falta poner un mango y nos ayuda una banda a los creadores de contenido. Un tema al que no le puedo esquivar el bulto, que hice posteos en Instagram porque mucha gente se indignó. A mí me genera mucho ruido también. Tengo algún amigo que labura ahí y que no le escribí, porque la verdad que, bueno, ¿qué va a hacer? La página millonaria, canal, que obviamente es de River, canal de YouTube, está haciendo streams de la Copa América y no tuvo mejor idea que tener a dos hinchas del equipo de La Ribera como Pablo Mouche y Martín Souto, con quien hemos tenido una disputa vía redes sociales. No me parece bien, pero no soy el CEO, no soy el community manager de la página millonaria. La verdad que no. Hagan lo que quieran. Me parece ridículo que en un canal que se llama La Página Millonaria haya dos hinchas de boca, ahí siendo parte principal del stream. Y también me parece... O sea, ¿ustedes se imaginan un canal tipo XCNICE o no sé qué CNICE teniendo al Tano Santarciero y al Chori Domínguez como columnistas? ¿Lo harían ellos? ¿Sería algo real? No, para mí no da... Me genera algo extraño porque de verdad no es que es un canal de River y que no tiene ningún contacto con River. Se llama La Página Millonaria y bueno, eso es mi opinión. Igual cada uno tiene derecho a poner a las personas que quiera. Mi opinión, pero bueno, quería aclarar esto porque un montón de gente me llenó la casilla de Instagram preguntándome, preguntándome y bueno, indignada. Acá doy mi opinión, a mí no me gustó, pero bueno, consumo el canal, lo consumo. No me parece de buen gusto. Gente, los quiero mucho, nos estamos viendo. Entonces hoy en Sintonía Monumental de 19 a 21 los espero, gente. Chau, chau.